Bueno, estamos aquí en un centro de campaña y me encanta lo que veo. Miren todos los carteles, miren toda la gente con los diferentes candidatos. Esto es lo que es la democracia, esta es la democracia americana y esto es lo que tenemos que preservar. Por eso yo me estoy postulando para preservar la democracia, la libertad, el libre mercado, el capitalismo. Esto es lo que nosotros tenemos que ver en los Estados Unidos para siempre. En Cuba y en Venezuela se ve un solo cartel, el de Chávez, el de Fidel o el de la revolución. Y si se te ocurre poner un cartel diferente, vas preso, vas para Villa Marista. Eso no puede ocurrir en este país. Esto, el sistema americano es el que se tiene que preservar. Independientemente de si van a votar por mí o no, eso no importa. Lo que importa es que todo el mundo tiene el derecho de hablar, de poner el cartel que quiera y de pelear por su candidato. Por eso yo le pido que usted me apoye, porque esa es mi agenda. Ese es mi espíritu. Esa es mi plataforma, defender la democracia norteamericana. Para eso llegamos aquí, ¿verdad? Para tenerla. ¿Cómo la vamos a perder ahora? Únase a mi campaña. Si usted quiere ser voluntario, vaya y inscríbase. Si me quiere dar cinco dólares, vaya a marielvirasalazar.com y dóneme cinco dólares. Eso es lo único que necesito. Y vaya a votar. La primaria es el 18 de agosto. Usted puede votar antes, donde usted quiera, y después en la general. Aquí estoy para servirle. Y espero que usted se une a mi campaña. Espero que se mantenga firme en defender la democracia norteamericana. Muchas gracias. Sígame en Facebook y en todas las redes sociales.